La caja de galletas, de Julia Gatón. Allí estaba, medio abandonada en aquella estantería destartalada de la cocina. La policía había revisado de arriba abajo la cabaña, pero nunca reparó en aquel objeto oxidado que poco podía aportar al caso. Llevaba en la casa a más de 50 años. ¿Qué no habría visto durante tanto tiempo? Años jóvenes en los que la pareja reía, bailaba, soñaba disfrutando de su vida en común. Años de esfuerzo, de trabajo duro para sacar a esos hijos adelante. Veo cómo esos hijos se iban yendo, cada uno por su lado, haciendo su vida de la mejor manera posible. Había guardado sus alegrías y sus penurias, por desgracia, más de estas últimas que de las primeras. Y en ella, depositaron cada día sus esperanzas para una madurez digna y sosegada. Cuando el subinspector de policía volvió a su despacho, encontró encima de su mesa el periódico local. En primera plana aparecía la noticia. Aparecen muertos en su casa una pareja de ancianos. Según fuentes policiales, aún se desconocen los motivos del asesinato. Las pruebas apuntan a un posible intento de robo, ya que la casa aparecía totalmente desordenada. No obstante, tras un registro más exhaustivo, los efectivos encontraron la cantidad de 500 euros en una caja de galletas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!